A nuestro modo de ver, el juicio en realidad demostró la verdadera situación en el sentido de que quien dice ser víctima en realidad era parte de los victimarios, porque más que la defensa nuestra tenía que ver con la acusación de lo que había sucedido. Que en realidad ese rasguño, que también se cansa de decir que es increíble llegar a un juicio moral y público por un rasguño, pero lo cierto es que ese rasguño que dice haber sufrido la gente federal es que sucede en un contexto de un desaloje violento que violó todas las normas que inclusive decía la Orden Judicial. Entonces ahí hubo un ataque muy fuerte a las Lamián y a sus niños, niñas que estaban en el territorio y bueno, la resistencia que ellas obtusieron fue a ese procedimiento, no en general al desalojo, sino a esa forma de rompir, le quitaron las pimientas a los niños. Bueno, le quisieron arrancar a Jessica Bonifoy, de hecho se lo arrancaron al niño en sus brazos y fíjate que en uno de los testimonios, que es un procedimiento tremendo, otro oficial reconoce que tomó al niño, que se lo sacó y que estuvo a su resguardo de sus brazos. Imagínense un niño que no tenía dos años de edad, en brazos de un agente que había irrumpido de la forma que lo hizo, que se lo sacó de sus brazos y lo tuvo él. Digamos que lejos está de, como dijo el doctor Suárez en la legato también, lejos está de tinderganta, le dijo, esas cosas realmente tremendas. Tremendas y bueno, lo que nosotros demostramos es que esta circunstancia se vio, pero que además no se pudo comprobar en el juicio que, salvo el testimonio del agente Pérez, que sea Jessica Bonifoy la que le propinó el jazgo. Quedó desenmascarado lo que realmente sucedió y todo el montaje posterior. ¿Cómo se sigue ahora? ¿Cómo...? Bueno, ayer, digamos, la querella, perdón, antes de ayer ya estoy con los días. Sí, 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 el martes. Solicitó la pena máxima de dos años con prisión efectiva. La fiscalía pidió seis meses en suspenso, considerando justamente todos estos aspectos que estuve relatando, pero da por acreditado el hecho. Y bueno, nosotros, si nosotras pedimos obviamente la solución, mañana viernes, bueno, vamos a tener la sentencia. Ahí veremos y en función de eso, apelaremos seguramente alguna... O sea, sí, sí, hacer la solución lo va a apelar la querella y la fiscalía, y no será así, nosotros vamos a hacer. ¡Gracias!